Yo se levanta sin hacer preguntas Tengo otra media y me las engancho juntas Me ven en la calle, corren y se asustan Porque saben que si tu culo apunta Suena el rap, rap, rap Pero a veces rap, rap Albo que uno traiga, te minimetra Dínalo a un boy que se echen patra O le vamos a acabar en las aventuras Tengo sonido caminando por los dos No me miro más ni mal, brote Mucho jamón, cuando quien me caiga, quien quien me dice por qué Siempre rebota cuando me toque Quiero que la pieta, que la mante caliente, que la mante se muere Quiero que la pieta, que la mante caliente, que la mante se muere